El País presenta, para leerte mejor, una colección ideal para acompañar y motivar a los más chiquitos en sus primeros pasos en la lectura. 14 libros de reconocidos escritores uruguayos, ágiles, divertidos, con preciosas ilustraciones y personajes adorables. No te pierdas los cuentos de Ricardo Alcántara, Roy Berogay, Helen Belando, Gabriela Fleiss, Magdalena Elguera y muchos más. A partir del domingo 5 de noviembre con El País, más cupón, más 150 pesos.